Música Mi nombre es Sergio Iván Hernández Humaña, tengo 22 años de edad. Resido en el municipio de Zacatecoluca desde mi nacimiento. Y mi abuela es la niña Rosario del Pilar. Es una persona emprendedora a la cual admiro mucho yo. Música Desde que yo tengo conciencia y vivo allí nunca ha habido una lámpara que nos alumbra a nosotros allí. Siempre hemos estado en la oscuridad. Ha sido algo que nos ha afectado tanto económicamente porque nosotros con el negocio que tenemos en la calle a veces tratamos la manera de ver cómo poner en marcha otra nueva venta. Pero pues la oscuridad no permite y con esto de la inseguridad que existe en el país y en el municipio entonces nosotros no los hemos arriesgado a exponerlos a estar en la calle. El primero Dios que todo sea mejor, sea para un cambio mejor. Tal vez así podemos salir un poquito más adelante con lo del negocio. El primero Dios al haber facilidad y ya estando así, que hay que ser alumbrado y todo. Hasta las 7 de la noche puedo echar tus luces. Porque ya por lo menos sé que hay alumbrado, me alumbro. Porque aquí no tengo cómo poner un foco, sino que en este grande es con la luz de la lámpara que van a poner. Sería un gran beneficio que el alumbrado estuviera y nosotros ver la manera de cómo poder implementar ese proyecto que tenemos en mente y poderlo convertir en una realidad. Pero además una de las principales cosas que se lograría es la satisfacción de ella de lograr poder hacer realidad sus visiones y objetivos que tiene de poner la venta de pupusas. Hoy que ya está el proyecto de allí, del alumbrado, nos sentimos satisfechos porque ya tenemos algo que los ilumina la carretera. Ya podemos salir con más seguridad a la calle. Podemos estar un poco más tarde, digamos, allí en la venta. Va a ser un gran beneficio que voy a tener porque donde me deje el bus ya está iluminado. Ya voy a caminar con más seguridad. Y podemos hacer varias cosas que anteriormente cuando no estaba el alumbrado no podíamos hacer. Nos sentimos felices y contentos por el alumbrado que tenemos. Vamos a ser personas de bien para compartir con nuestra familia y con los nuevos clientes que vengan a nuestro negocio. Gracias. 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 Gracias.